Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es The Binding of Isaac y si para empezar no atino a darle al botón de random, pues mal vamos, mal comenzamos. Pero básicamente lo que quiero hacer aquí es jugar una partida aleatoria, eso ya lo he comenzado, y voy a intentar, no intentar porque no siento que esté intentando nada, sino a jugar simplemente ese reto que hemos mencionado, lo que hemos hecho varias veces, en el que si veo la puerta del jefe, del monstruo, tengo que entrar y no puedo hacer nada más por ello que entrar y dejarme lo que me quede por encontrar en ese piso. Así que vamos a jugar de esa manera simplemente, y para empezar parece que tengo un primer piso del sótano un poco grande para lo que suele ser, así que, en fin, un poco raro, ¿no? Quizá no sea tan grande, quizá sea solo cosa mía, que estoy un poco, un poco impaciente. Vamos, 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 vamos. Vale, y malas noticias, aquí tenemos al primer monstruo, así que, en fin, combinación bebé azul junto con un reto así, yo apuesto que no voy a pasar de las cavernas. Pero, en fin, no seamos negativos, no tengo por qué pensar siempre que soy lo putísimo peor y no voy a conseguir nada. Ahora, pensando eso, no se llega a ninguna parte. Así que vamos a luchar contra el jefe, se trata de monstruo y vamos a ver si le vencemos rápido. Una cosa que me gusta del bebé azul es que no hace un mal daño de base al principio. Sé que es una tontería lo que estoy diciendo porque básicamente hace el mismo daño, si no me equivoco, que Isaac. Pero, en fin, a veces cuando empiezo con otros personajes tengo la sensación de que estoy haciendo muy, muy poco daño y necesito muchas mejoras. En cualquier caso, con el bebé azul sí, obviamente necesito muchas mejoras. Y comenzar saltándome el primer ítem, pues no es nada, pero que nada bueno. Bueno, así que, vale, apartémonos de aquí y vamos a ver si somos capaces de terminar pronto con monstruo. Tenemos una mejora de vida que en realidad solo nos dará un corazón y otro corazón que ha caído por ahí. Y vamos a continuar al siguiente piso. Ya sabéis por qué hago este reto. Al fin y al cabo, hay otra piedra azul ahí, pero sigo sin tener bombas. Al fin y al cabo es una forma de intentar, de seguir intentando conseguir ese desafío de no sufrir daño. De no, perdón, de no sufrir daño en pisos posteriores. Al fin y al cabo no es incompatible con esto. Pero de todos modos, con lo que sí que es un poco incompatible es con el tema de no conseguir mejoras. Si no consigo las mejoras, pues obviamente voy a hacer menos daño, las cosas van a ir peor. Y me va a ser más difícil, de todos modos, conseguir vencer a los enemigos tan rápido, por ejemplo. Si no consigo mejoras de daño o cosas así. Así que tampoco las tengo todas conmigo con que jugar así me ayude. Pero, en fin, en cualquier caso es una forma de pasar el rato porque no me veo muy capaz, ya sabéis, de conseguir esos desafíos. Sigo sin tener bombas y me vendrían bastante bien. Aquí hay una máquina traga perras. No creo que llegue a utilizar el dinero, pero tampoco me apetece gastármela, gastarme el dinero en esa máquina. Y aquí tenemos la habitación del ítem. Esta era la excepción que habíamos dicho, ¿verdad? Si la habitación del ítem estaba al lado del monstruo, como yo no tengo la culpa por no haber llegado. Tampoco es que tenga mucho la culpa de encontrar el monstruo antes que el ítem. Al fin y al cabo no me sé los mapas de las habitaciones, de los pisos. Pero, bueno, en cualquier caso, como yo no tengo la culpa, pues venimos y lo recogemos. Y tenemos la lujuria sangrienta. Así que eso me ayudará un poco en lo que respecta a hacer daño, al menos en habitaciones, con varios enemigos. Vamos a pasar al siguiente jefe y tenemos una versión coloreadilla del duque de las moscas. Así que, en fin, la parte buena es que nos ayudará la lujuria sangrienta. La parte mala es que es una versión coloreada y, por lo tanto, va a ser un poquito más difícil, sobre todo cuando suelte enemigos de este tipo. Por suerte ahora mismo creo que podemos tenerlo controlado. Hacemos bastante daño ya para esta habitación. Así que vamos a terminar con él pronto. Y sí, ha ido bastante bien. Así que vale, tenemos... Sabéis que voy a utilizar la carta del dos de corazones porque tampoco me va a ayudar para nada. Y vamos a recoger esto, ¿vale? Vamos a entrar aquí, veamos qué tenemos. Nada me impide, no hay ninguna ley que me diga que no pueda hacer pactos. Pero no quiero, ahora mismo no quiero hacer nada. Algún día intentaré ese reto que me comentáis de estar obligado a hacer pactos. De siempre que aparezca una habitación de pacto con el diablo, entrar y por narices coger algo. El tema de ese reto es que, al fin y al cabo, puede que simplemente no llegue a encontrarme ningún... A tener la oportunidad de hacer ningún pacto, así que por eso no es algo que me convenza. Seguro que en el momento en que me decido hacerlo, pues juego de pena. Eso no es nada nuevo. Pero juego de pena en el sentido de que hace que no me aparezca ninguna habitación de pactos. No lo sé, no lo sé, pero estaría bien intentarlo. Vale, tenemos una llave maestra. Así que estaría muy bien encontrar el ítem. Vale, vamos a intentar quitarnos de aquí. Y tenemos muy poco margen de maniobra aquí porque tenemos fuego cabrón. Que nos está acosando, que nos disparará si nos acercamos. Vale, bien. Vamos a acabar con él para que no nos moleste tanto. Y enseguida entraré a la habitación secreta. Vale, vale. Vamos a acabar con el fuego. Y... ¿Por qué camino puedo ir? Vamos a probar por aquí. Debí imaginar que no iba a ser el camino correcto, pero tampoco había enemigos. Vamos por aquí mismo y... En fin. Oh, Dios. Cuidado. Vale, podemos matarlo desde aquí. A lo mejor un poco. Bien, sigamos así. Oh, oh. Vale, encárgate de ese. Antes... Oh, Dios. Están jugando conmigo. Están torturándome. En fin, ahora mismo es como que quiero arriesgarme muy poco. La verdad es que siempre debería arriesgarme muy poco. Pero no solo cuando intento conseguir un reto. En cualquier caso es una habitación... Es un camino sin salida y no me había fijado hasta que la he terminado. Vamos por aquí. Quiero encontrar el ítem. Quiero encontrar la sala del ítem. Y por eso estoy un poco nervioso. No es para ponerse nervioso. No sé por qué me pongo nervioso. Pero... Pero quiero encontrar la sala del ítem antes de llegar al monstruo. Y también me haría ilusión no sufrir daño. Estar aquí el tiempo justo para encontrar el ítem, el monstruo y seguir mi camino. No quiero hacer nada más. Vale, aquí tenemos la sala del ítem. Así que parte del deseo concedido. Y por desgracia tenemos tres tíos que casi logran darme una explosión en mi cara. Eso suena muy mal. Vamos a terminar con ellos. Adiós pronto. ¿Y por qué me quedo esperando tanto tiempo? No lo sé. No lo sé. A veces tengo la sensación de que debería practicar con todos los enemigos. Vamos a entrar aquí. Y tenemos un ítem. Un ayudante que literalmente no me va a ser de ninguna utilidad. No es una exageración. Es totalmente cierto. Porque que yo sepa, Chad nunca da corazones puestizos. Al menos nunca me los ha dado. Así que sí, estoy perdido aquí. No me sirve para nada. Podría entrar en la tienda. Vamos a entrar. Al fin y al cabo me sale gratis. Y necesito dos monedas. Por favor, dos monedas más. Sería genial. Sería perfecto. Ahí está el arcade. Por un lado, podría intentar conseguirlas ahí. O podría intentar continuar. No lo sé, pero estaría genial conseguir dos monedas más. Y poder llevarme el libro de las revelaciones. Así que por favor, juego, dame dos monedas. Es todo lo que te pido. Y aquí tenemos a alguien a quien no le voy a dar dinero. Y me acabo de dar cuenta de que es una maldición XL. No me había fijado hasta ahora. Así que, en fin. Me falta una habitación del ítem todavía por encontrar. Es un poco... O la encontramos. O en cuanto lleguemos al monstruo, nos quedamos sin nada. Bueno, sin nada, ¿no? Al fin y al cabo, me llevo ya un ítem. Vamos. Y vamos a salir de aquí. No necesito matar a esos tíos. Vale, vale. Dos monedas. Aquí tenemos una. No, 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 no. Oh, Dios. Me he quedado paralizado. El miedo me ha dejado paralizado ahí. Vale, vale. Vamos a... Esto y tenemos dos monedas. Las tenemos. Así que voy a comprar el libro de las revelaciones. Que desde luego me será más útil. O eso espero. Que una mierda. Y vamos a utilizarlo todo lo que podamos. No hay ninguna ley en este reto que me impida hacer esto. Así que... Así que vamos allá. Oh, Dios. Esto es malo, ¿vale? Acabamos de perder... Eh... Oh, Dios. Bastante vida. Y... Oh, ¿por qué saltan diferente? No puedo calcular hacia dónde ir. Si saltan... Si estoy en un sitio tan estrecho. Con arañas por ambos lados. Y a veces saltan poco. Y a veces saltan mucho. Y saltan como les da la real gana. En fin. Hemos fastidiado ahí mis posibilidades de conseguir el desafío, digamos. De no sufrir daño. Así que como de costumbre ahora lo fastidiare todo. Vamos a ver. Por favor. Colócate de otra manera. Gracias. Como de costumbre ahora ya está a partir de aquí. Y empezaré a jugar mal. Y recibir golpes. A lo tonto. Sin Tony son. Vale. Vale. Vamos a colocarnos así. Y... Aquí tenemos más dinero. No sé si había algo más en la tienda que mereciera la pena comprar. No sé si había... Un corazón postizo. En cualquier caso. No... No lo sé. Bueno. No me parece. Necesito encontrar la habitación. Estaba claro que no iba a estar aquí. Necesito encontrar la siguiente habitación del ítem. Sería... Sería genial. Acaba con este. Y por qué ha soltado dos arañas tan rápido. Vale. Acaba con este otro. Bien. Bien. Estaba claro que no iba a estar ahí. Eh... Vamos por aquí. Y seguimos sin encontrar al... Al jefe. Vale. Acaba con él. Acaba con él. Y acaba con estos dos. Bien. Bien. Eh... Seguimos sin encontrar al... Al jefe, decía. Pero también sin encontrar a la siguiente... A la otra habitación del ítem. Así que... En fin. Hay posibilidades aún. De... De no perderlo. Vale. Vamos poco a poco. Aunque... Eso haga que salgan más arañas. No te metas por el medio. Y... Vamos a terminar con este por último. Vale. Solo queda uno. Y... Vamos. Por favor. Aquí está. Usamos el libro de las revelaciones. Y voy a ir un momento a la tienda. Porque estoy totalmente escamado. Pensando. ¿Y si había algo más? ¿Y si había algo? Perdón. Y no. No había nada que quisiera en realidad. Así que ya veis. Lo que sí que puedo hacer es ir también a la habitación del desafío. Asomarme y ver si hay algo. No fui en un principio por el tema de no sufrir daños. Por el tema de no arriesgarme. Pero en fin. Está visto que eso es una causa perdida. Y efectivamente... Hay algo que me viene bien. Hormonas de crecimiento. Más velocidad. Más daño. Así que... Esto hará que tengamos un daño base más alto. Y... Y en fin. Buenas noticias en general. La mayor velocidad también es algo que puede venirme bien. Sobre todo con algunos monstruos. Vamos. Nos cargamos a dos ahí. Aquí el otro. Y aquí el otro. Vale. Vale. No deberíamos tener muchos problemas para terminar con esta tercera ronda. Al fin y al cabo debemos tener el daño ahora mismo bastante bien. Me da rabia que Chad venga. Que el pequeño Chad venga conmigo. Porque... No puede hacer nada por mí. Es... Solo quiero que me siga gente. O sea... Le agradezco su compañía. Pero... Me cae bien. Pero... Es... No... No puede hacer nada por mí. Así que... ¿Qué haces ahí, Chad? ¿A qué juegas? ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu juego? En fin. Aquí está la siguiente habitación del ítem. Y tenemos el rosario. Así que... En fin. Es otro ítem al que puedo... Sacarle partido jugando con el bebé azul. Vamos a seguir. ¿Y qué tenemos? Oh, oh, oh. Cuidado. Oh, Dios. He pisado los pinchos. Ni siquiera estaba mirando. Estaba mirando hacia los enemigos. Pensando... ¿Alguno me va a dar ahora? Y... He pisado los pinchos. Oh... Voy hacia atrás. Voy hacia atrás. Mi habilidad... Y ahí... Tampoco me he apartado a tiempo. Muy bien. Mi habilidad va hacia atrás. Decrece por momentos. Sí tenemos a The Hollow. Así que... Oh, como primer jefe. No lo olvidemos. Así que... Así que... En fin. No debería ser muy difícil si logro no descontrolarme. El problema es que si me descontrolo siempre, soy incapaz de calcular dónde van a rebotar. Porque no tengo percepción de las direcciones. Y no sé cómo pase el psicotécnico del carnet de conducir, por lo visto, viendo cómo juego a este juego. Pero... En fin. Estaría genial que el psicotécnico del carnet de conducir fuese jugar a The Bandit of Isaac. No sé cómo podría estar relacionado. Pero desde luego, si eres capaz de pasártelo, tienes que ser capaz de conducir. Creo yo. Yo creo que es así. Así que... Vamos a seguir. Vale. Más lágrimas. Vamos a continuar y... Vale. Por ejemplo, mi novia no se lo ha pasado y no tiene carnet de conducir. Así que... Es casualidad. No lo creo. No existen las casualidades. Vamos a... A ver si termino pronto antes de decir algo de lo que me arrepienta. Bien, bien. En teoría no tardaremos mucho. Ha sido más o menos rápido, pero he recibido un golpe, lo cual ha estado bastante mal. Vamos a recoger la caja, que por suerte me da un corazón postizo. Me da la garrapata, que no quiero. Me da juicio. Que puedo llegar a utilizar por ahora. Voy a... Vamos, poco a poco. Vamos, por favor. Vamos a entrar aquí. Tengo espíritu de la noche y la cuchilla. O sea, no quiero recogerlo por tres corazones, la verdad. Voy a utilizar la píldora. Oh, venga. Me disminuye la salud. Y voy a llevarme juicio. No sé si usarlo aquí o usarlo en el siguiente piso. Lo voy a usar en el siguiente piso. Y lo que voy a hacer va a ser utilizarlo... Eh, ya mismo. Lo voy a utilizar ahora. Y le voy a dar todo mi dinero. Y lo que voy a hacer va a ser dejarlo aquí y volver luego para darle más dinero. Que se podría haber esperado para utilizarlo, pero en fin. Prefiero hacerlo así o he preferido hacerlo así. Y en fin, no va a hacer falta volver. Al final me ha dado la escalera. Sin más. Y aquí tenemos unos cuantos caballeros en un patrón de habitación que me va a dar un poco de problemas. Más que de problemas me va a dar... Me va a dar por saco hacerlo. Me va a cansar. Pero en fin, parece que se han portado, han puesto, se han puesto a moverse de una forma. Hacer una especie de línea de conga mierda. Bastante simple. Bastante fácil. Y me han dejado, se han dejado matar de una forma bastante amable. No he conseguido esquivar a ese grupo de enemigos según he entrado. Unos disparaban a mis laterales y otros disparaban justo... Justo donde estaba. Y me ha hecho un poco la picha un lío. Así que... En fin, vamos a ver si terminamos. Vamos con estas moscas. Con este amplio conjunto de moscas. Y... Vamos a continuar. No voy a entrar ahí. Como de costumbre, ya me conocéis. Y vamos a seguir buscando. Vale, vale, vale. Bien. Eso ha sido rápido, como debe ser. Y vamos a terminar ahora con este grupo. Porque siempre odio. Odio. Odio elegir una palabra y estar repitiéndola todo el tiempo. Lo hago en todos los vídeos. En este caso es terminar con... Me doy cuenta de que llevo todo el vídeo diciendo... Vamos a terminar con... Vamos a terminar con este enemigo. Vamos a terminar con este grupo de hijos de puta. En fin. Vamos a terminar con estos. Y pondré una bomba, supongo, para buscar la habitación secreta que puede estar... Mismamente aquí arriba. No quiero llevarme el health down. No sé por qué lo he recogido. Pero no está aquí la habitación secreta. Tenemos una habitación del ítem. Eso sí. Y es... Bueno, es algo... Bueno, obviamente. Así que... Así que, en fin. No te la juegues. No intentes. Estoy intentando guiarles a los pinchos. Aunque sea entreteniéndome un poco más. Y... Vamos. Bien, bien. Y vamos a entrar aquí. Tenemos el dado. El dado. Un ítem que creo que no me voy a llevar. Prefiero llevarme el libro de las revelaciones a estas alturas. Así que... En fin. Lo siento, dado. Oh, Dios. Me habría gustado llevármelo. No sé. Cambiar algo. A lo mejor jugar de otra forma. Pero... Tengo la sensación de que necesito el libro de las revelaciones. ¿Pasa algo si me quedo escondido aquí? Sí, seguramente pase. Que no sea capaz de darle a ningún enemigo. Amigo. Vale. Lo que puedo hacer es usarlo para... Wow. Es usarlo para esconderme. Vale. Bien. Uno ha muerto. Otro ha muerto. Y... Eh... En fin. Vamos a ver si conseguimos terminar pronto con el que queda. De nuevo, terminar. Terminar. Ah. Vamos a dejarle alejarse más. Pero si le dejo alejarse más, al final no... No le doy ningún golpe. Vale. Vale. Vamos a ver por aquí. Wow. 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 Tenemos una biblioteca. A la que no voy a entrar, por cierto. Os lo digo desde ya. Y... Oh, no. Eso ha ido muy mal. La verdad. Esa explosión. Y tenemos el monstruo. Vamos a por él. Y se trata de guerra. Así que... En fin. Guerra. No nos va a ayudar en nada la lujuria sangrienta. Oh. Tenía que calcular que esa bomba iba a rebotar hasta mí. No me fijé lo suficiente. No nos va a ayudar en nada la lujuria sangrienta, estaba diciendo. Pero confío en poder derrotarla. Sin mucho problema, iba a decir. Justo antes de comerme una puta bomba. Justo mientras me la comían. Por favor, guerra. No hagas el truquillo de irte a la... De irte a la pared. Porque... En fin. Sé que... Vale. Sé que está muy bien. Yo si pudiera irme a la pared y seguir atacando desde ahí, yo también lo haría. Pero es una putada para mí. Es un poco injusto. Y estoy seguro de que Edmund no querría que quieras eso. Así que... Vamos. Por favor. Haz lo que tu diseñador quiere. Y ataca de una forma justa. En fin. Sé que no ha ido a la pared al final. Sé que me estoy quejando mucho por algo que no ha pasado. Pero... Es eso yo. Así que... O sea, es el episodio no sé cuántos. Así que ya me conocéis. No podéis... No podéis quejaros. O sea, podéis. Pero vamos, sería... No sé. Es como... La gente que se queja de la serie de The Walking Dead y la sigue viendo es porque la sigues viendo. Yo me quejo de The Walking Dead y la sigo viendo. Así que... Sí, no lo sé. Son preguntas sin respuesta, quizás. Pero... Pero en fin. Es así. Vamos a... No sé de qué estoy hablando. No sé de qué estoy hablando. ¡Bam! ¡Oh, Dios! No, 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 no. Cuidado con los estúpidos pinchos y las estúpidas... Es que me lo tira a la cara. Vale. Ahí está. Vale. Y por suerte tenemos ahí el ítem de este piso. Así que es... Eh... Podremos llevárnoslo. No me... Ataquéis. Y se trata de Game Kid. Otro ítem que no me voy a llevar. Quiero llevarme el libro de las revelaciones. Ya sabéis lo que pasa. Soy un adicto al libro de las revelaciones. Es... Yo qué sé. Es... Es así. Aunque hacía tiempo, creo, que no me pasaba. Así que... ¡Wow, wow, wow! Fíjate en dónde vas. Hacía tiempo, creo, que no me pasaba. Que no estaba con el libro de las revelaciones a tope. Así que... Así que, en fin. Me tocaba ya. Me tocaba. Vale. Vale. ¡Oh, Dios! Este último par de habitaciones no ha ido tan mal en lo que respecta a encontrar el... La sala del ítem antes que la del monstruo. Pero... Pero, en fin. ¡Vale! Necesito una moneda más. Necesito al menos una moneda más. He buscado la habitación secreta aquí. No. Vamos a buscarla. Y por favor, déjame... Ni siquiera he atinado a ponerlo. Bueno, sí. Estaba bien. Oh, no, 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 no. No necesito monedas menos. Necesito monedas más. ¿Sabes? Muere, por favor. No. No, 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 no. Vale, vale. Esto está mucho mejor. Vale, vale. Bien, bien. Sin duda, esto son buenas noticias. Es algo que puede ayudarme bastante. Así que me voy a llevar el hábito. Me voy a llevar un corazón normalillo. Bueno, no es normalillo. Es postizo. Pero me lo... Ya me entendéis. Me lo voy a llevar. Y... Y, en fin, esto es bueno. Es bueno. A ti no te voy a dar ni la hora. Y... Y, en fin, el hábito, chicos, puede ayudarme mucho ahora mismo. Pero que mucho. Y lo sabéis. Lo sabéis. Así que confío en que... En fin, confío en no jugar demasiado mal. De modo que... Si no necesito hacer uso del hábito, pues mejor. Pero... Pero... Pero, en fin. Que me da más seguridad tenerlo. Me hará durar unos 10 segundos más. Así que... Bien. Es algo bueno. Vamos a... A seguir. Quiero deshacerme de esa píldora de Helldown. Otra biblioteca en la que, de nuevo, os digo. No voy a entrar. No tengo interés ahora mismo en entrar en la biblioteca. Tampoco tengo ganas de gastar llaves. No es que no quiera leer. Es que ya tengo un buen libro. Así que... Y hasta que no termine con él... Pues no quiero otro. No me gusta llevar varios libros a la vez. Porque luego me armo un lío y no sé... No sé qué narices está pasando. Y... Es mentira. En realidad soy capaz de leer varios libros a la vez. ¿Vale? A veces me... A veces me... Me... Oh, no, mierda. Oh, Dios. A veces me desprecio demasiado, es lo que iba a decir. Sé que sería justificable mi desprecio viendo como juego, pero... Me autodesprecio. Pero a veces me paso. A veces digo cosas y supongo que la gente se lo cree. Me gusta leer. Puedo leer dos libros a la vez. En realidad me gusta leer solo uno. Pero... Pero porque me gusta... Eh... Oh, Dios. Mierda. Meterme mucho en la lectura. Y ir de uno en uno. Deborarlos. De uno en uno. ¿Vale? Vale. Oh, Dios. Estoy haciéndolo de... Mierderísima pena. Así que... Vamos, por favor. Bien. 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 Tengo que mejorar. Si sigo así, voy a fastidiarla bastante. Eh... ¿Sabes? Voy a jugar algunas monedas. A ver si consigo algún corazón postizo más. Sería lo mejor. Y... Dale una moneda. Eh... Vamos a jugar un poco más. Y... Nada. En fin. Vamos a bajar. Y tenemos una habitación de lucha contra jefes. Eso es bueno. Porque voy a poder entrar. Y supongo que habrá algo bueno. Algo que me ayude un poco. Es una mierda porque en estas últimas habitaciones que he podido entrar a las... En estos últimos pisos, perdón. Que he podido entrar a las habitaciones del ítem. No me he llevado nada de ellas. Y... Oh, Dios. Y obviamente eso es... Es malísimo. Estoy perdiendo toda la vida. ¿Por qué ha sido coger el hábito y empezar a jugar de pena? En serio. En serio. Mis facultades se ven mermadas. En cuanto me siento un poco más seguro. En fin. Solo es una mejora de rango. Pero aún así me la quiero llevar. La locuría sangrienta debería ser capaz de sacarnos de estas... De las siguientes batallas. Relativamente rápido. Así que... Así que esperemos... Oh, no, no, no. Bien. Bien. Así que esperemos que sea así. Pero quizá no tan rápido. Porque estoy viendo que... Este tío debería tener menos vida. Y todavía tiene... Un buen cacho de vida. Así que... Venga, termina con él. Gracias. Y... Vamos. Bien. Bien. Y sí. La siguiente lucha. Aquí lo tenemos. Se trata de Pip. Así que de repente no estoy tan tranquilo. Porque Pip es un auténtico capullo. Me... Me... Me saca de quicio. Pone los pelos de punta. Nunca estoy seguro de dónde pisar. Aunque se ve bastante claro. Pero aún así... Nunca estoy... Lo dios. Mierda. Seguro. Ah... Me he llevado... Un golpe ahí. Bastante... Estúpido. Y me quedan tres corazones. Sí. Estoy bastante jodido ahora mismo. Así que en fin. Todo lo que me alegré cuando recogí el hábito. La verdad ahora... Me siento... Bastante... Desangelado. Estoy... Estoy... Me estoy poniendo. Me estoy deprimiendo. Voy a... Voy a fastidiarla. Es decir... Ya la he fastidiado. Todo lo que... Lo que me gustó. Y ahora veo... Mi error. Confiar... En... 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 En que... Algo así podía salvarme. En que ya no tenía que hacer nada. En que el hábito cuidaría de mí. Creo que es lo que hago siempre. Bien. Perfecto. Por supuesto. Aparece una bomba y tú... Sigue disparando. Oh dios. Odio esta habitación. No tengo donde esconderme de las máscaras. Así que... Simplemente vamos a seguir avanzando. No. 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 Por favor. Bien. Oh dios. El hábito en combinación con alguna pila. Sería... Sería mejor para mí. Porque... Soy incapaz de esquivar. Y obviamente... En fin. Sí que soy capaz de esquivar. A veces lo hago. A veces lo hago. En fin. Aquí estamos. En la lucha contra mamá. Es la lucha difícil. Así que a pesar de la lujuria sangrienta. No las tengo todas conmigo. No creo que... No, no, no. Y no creo que sea capaz de salir de aquí con vida. Vale. Vale. No. No. Bien. Sí que así. No sé. No las... No. No, por favor. Eso me quita un corazón entero y me jode a la hora de reutilizar el libro para recuperar la vida. En fin. Voy a terminar esto muy mal. Aunque termine la batalla no sé yo si voy a ser capaz de hacer nada. Y eso sí lo termino porque... Adiós. Con los enemigos. Bien. Veamos un poco más. Bien. ¿Qué me ha dado? Estaba cayendo el pie de mamá. No sé lo que me ha golpeado. No sé con qué me he llevado ese último golpe. En fin. Lo veré luego. Muy mal. Muy mal. Vamos a continuar. Pero muy... Muy mal. Me siento muy inútil ahora mismo. Como de costumbre. Vamos. Es curioso que haya sido capaz de hacer algunos retos. En fin. Empiezo a pensar que he tenido mucha suerte con algunos de los retos que... Que vienen en el juego. Con algunos de los retos de la lista de desafíos que he hecho. Porque se supone que hay algunos bastante difíciles. Y no sé cómo narices me han salido. No sé cómo narices los he hecho. Pero... Bien. No esquives. Porque, oye, es voluntario. Es opcional. Así que no esquives. Bien. Vamos. Mata a estos dos pringados. Por favor. Están resistiendo más de la cuenta. Vale. Y... Sigue por aquí. No te quiero dar nada a ti. Lo siento. Y sobre vosotros... Pues... Tampoco... Oh, no, 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 no. Oh, vaya. Sobre vosotros... Pues tampoco... Tampoco me agradáis. Sí. Vale. Estoy empezando a decir cosas aleatorias. Y la verdad es que tengo hambre. Quiero ir a comer. Aunque es pronto. Vamos a... Vamos a... Vamos, por favor. Esquivar. Tienes que esquivar. Solo... Inténtalo. Eres... Eres capaz de hacer lo que te propongas en la vida. Bueno, no lo que te propongas. Porque la verdad es que todo va bastante mal. Pero... Pero... Oye... Algo. No sé. Eres capaz de pasarte un estúpido juego. No lo sé. No digo que The Banding of Isaac sea estúpido. Es un juego genial de mis preferidos. Pero... Lo digo en ese tono de alguien. En ese tono que alguien pone cuando está desamparado y desesperado con su vida. Y las cosas van mal. Vamos. Vamos. Por favor. Bien. 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 Vale. ¿Por dónde ahora? Vamos por aquí abajo, por ejemplo. Y... ¿Sabéis? Podría poner... Voy a poner unas bombas aquí para entrar. Con cuidado. Por favor. No pises los pinchos. Y... Bien. El cofre se va volando a otro sitio. Y... En realidad tampoco me ha dado gran cosa. Recupero la llave, las bombas y un poco de dinero que... Tampoco creo que llegue a serme útil. Oh, Dios. Más máscaras. Por favor. Eh... Mátalas. Si puede ser. Gracias. Y... Queda una. Podría separarse. Queda un corazón. Pero podría separarse de su máscara. Bien. Eso está mejor. No vuelvas a juntarte. Si la máscara me ve, me va a perseguir. Oh, Dios. ¿Por qué? Lo... Hacía. Vamos. Estúpido corazón. Gracias. Gracias. Por morir. Y aquí tenemos al monstruo. Por lo menos... Bueno, en fin. Creo que podría haber tardado mucho más en encontrarlo. Y se trata de muerte. Eh... Muerte. La verdad. No creo que me la pase. Pero... Bueno, no sé. Que puede darme problemas. Puede darme muchos problemas. Pero también... Oh, Dios. Mejoraría mi cubo de carne. Sería una gran ayuda si llegase a... A... A matarlo. Una gran ayuda a estas alturas. Teniendo en cuenta que no... Que no he conseguido nada. Por eso digo gran ayuda. En realidad un cubo de carne de nivel 2. Tampoco es que sea la hostia. Pero puede ser una gran ayuda comparado con lo que he tenido hasta ahora. Que no ha sido gran cosa. Vale. Muere, por favor. Gracias. Y ahora... Bien. Bien. Ha faltado muy poco. Cubo de carne de nivel 2. Vamos a entrar aquí. Y no puedo recoger nada de eso, obviamente. Así que nos vamos al siguiente piso. Me queda un toque, tíos. Así que... ¿Cómo decir esto? De una forma suave. Estoy muerto. Genial. Maravilloso. Dios. Vale. Lo he odiado. Reconozco que la he cagado mucho ahora al final. Y en fin. Os digo lo de siempre si os ha gustado. Por favor, dadle a me gusta. Me ayuda para poder seguir aquí. Y por ahora me despido. Gracias por verme. Y hasta la próxima.